¡Suscríbete al canal! Ness Falls día 50, número redondito de día en el cual vamos a entrar al búnker grande y quiero salir con el láser warbench, así tenga que morir 70 veces, pero tenemos que salir de ahí con el láser warbench, aunque igual estuve fijándome bien, dependemos del famoso late, querramos o no. Ah, yo me voy a traer otro saco a dormir, puta madre. Cierto que estaba este aquí, ¿podés colocarlo? Gracias. Bueno, acá tenemos un tocahuevitos, pero... ¡Ay, no me traje el otro arma! ¡Qué pelotudo! Bueno, tendremos que entrar en pelotas luego. Hablando de pelotas, ¿dónde está este...? A ver, tonto. A ver, tontín. Ven, 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 ven. Ven con el tío. Por suerte le va sacando bastante, ¿eh? A tu casa. Bien, a dormir. Bueno, tenemos para respawnear, pero... Ah, alguna pastillita me voy a dejar. Uno, dos. Así será. Soy boludo, ¿eh? Soy boludo cuando quiero. Ahí tenés que dejar, chacalito. Eh... Uno, dos. Sí, tengo algún armato que dejar. Pero... Igual. Habrá que entrar corriendo y rogar que no nos revienten. Si no, será un bucle... Voy a dejar más de estas pastillitas. Presiento varias muertes. Bueno, me traje todo lo... Cambié las... Las vendas por... Los botiquines. Eh... Qué pelotudo. No me traje el otro arma. ¡Ay, Dios! Bueno. Nada, para volver ya... No, no, no. A mitad de camino me acordé que no había traído las... Las tarjetas antes de que tuve que volver. No quiero volver de nuevo. Eh... La motito... En caso de tener que salir por patas... Ese poli... No me está buscando nada ahí. Madre mía. Yo y mi puntería. Bueno, hay que activar... Hay que activar de nuevo la misión. Ese es el gran problema. Ahí tenemos un osito. ¡Qué divino! Ah, bueno. Bueno, 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 bueno. Este acaba de spawnear en mi... Puta carao, me parece a mí. Ah, no merece el culo. No merece el culo. Mirá este hijo de puta. No quería disparar con el otro arma... Para no... Llamar la atención. Pero bueno, ese osito ahí... Me va a joder. Este lo voy a... Dame tus mierdas. Bien, chiquito. Te diste vuelta. Gracias. Y... Pumba. Pumba. Y... Pumba. Y pumba. Pumba. Y pumba. Gracias. No querías hacer ruido. Pues... Ya la cagaste. Ya la cagaste, chacalito. Y a todos los hijos de puta... Este cabrón... Esos no me preocupan porque los... Con el... Con el rifle los puedo reventar a esos. No te quedas ahí y yo te mato. Jugamos a eso. Dale. Gracias. Tiene una mierdita por ahí. Este rifle cuando quiera se daña. Cuando no quiere no... Hace una mierda de daño. Tiene una sensibilidad de la... Puta que lo parió el coso este. Ok. Allí. Anda otro tontín. No quiero... Ay, 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 ay. Bueno. Vengi tiene una sensibilidad de la... Puta madre. Yo tengo una... Ujo de puta. Puta. Madre que lo parió. Eh... Ah, puntos de habilidad. Puntos de habilidad importante. Seis tenemos. Eh... Bueno. Vamos a ver si le puedo subir primero. Bueno. Pistolas. Para hacer más daño con esta... Pistolita. Pero... No sé hasta qué punto. Escopeta está bien. Eh... Y acá no puedo. Me falta un... Poquitín. Un poquitín más. Para subirle un puntito más a los rifles. Eh... Eso por ahí. Ah, bueno. Acá la de tecnología. Lo de crafting. Eh... A ver. Dame dos puntitos aquí. Acá me pide tres. Dale ahí. Para. 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 Loca de mierda. Bueno. Al final dije. Voy a entrar al búnker. Pero... Me pongo a hacer otras mierdas. Chacaditas. Ven que tiene. Mucha sensibilidad esto. Y yo que... Y yo que... No soy. Muy ducho con... Con el tema del pulso. Esto va maravilloso. Para que yo me mande cagadita. Eh... Bueno. A ver. Activa la misión. Y metela adentro. Chacalito. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Yo necesito el taladro. Pues yo sé que voy a hacer con el taladro. A mí me mandar cagadas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, lo que podría. Si me quedó algún puntito. Sí. ¿Dónde está lo de cazador? Eh... Aquí. Asesino sigiloso. Para hacer más daño y hacer menos ruido. Bien. Bien. Ahí, 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 ahí. Esperemos que spawnen todos. Espero que de camino al búnker no haya nadie. No haya nadie. Mírate tú. Uno, dos, tres, cuatro. La puta que lo parió. Bien. Lo que voy a hacer. Acá estoy al borde de perder la misión. Lo que voy a hacer es intentar llamarlos. Ay, no, pichicho divino. No tenés otro momento en el cual venir a joder. Dime que aquí, donde alguno de estos se despierte, se me llena el culo de preguntas a mí. Yo tendría que... A ver, voy a apuntar hacia aquí. Porque si apunto hacia allí, les va a empezar a disparar enseguida en la torreta. Entonces voy a intentar traerlos hacia este lugar. No sé si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, pero... Es lo único que se me ocurre. Si este daño en sigilo se los cargara de una... Ay, qué placer. Please, cárgatelo a este también. No, soy... Soy dios con este rifle ahora, eh. Señores, me estoy cargando los demonios de un solo disparo. Y no, 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 pará. Metele otro punto más acá al asesino este acá. No, 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 no. Esto puede ser la solución a todos mis problemas. Toma. Toma. Estoy... Estoy, estoy, estoy alucinando, eh. Ay, alucinaste. Te faltó alucinar un poquito más. No le peguen la cabeza a este. Arrorro, mi niño. ¿Murió el hijo de puta? No, este no murió. Ahí. ¿Por qué le tuve que disparar? Si los otros están ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, ¿quién me manda a ser tan pelotudo? Pero, ¿quién me manda a ser tan pelotudo? O sea que fueron de pedo todos esos que maté. Espero que no. Espero que no. Voy a volver a... A intentar, eh. Señorita, permítame dispararle... Bueno, a esta le damos en el medio del pecho o de la espalda, lo mismo. Ahí estamos. Voy a poner la torretita apuntando hacia allí. Y esta también. En caso de que no funcione el rifle. Yo creo que debería funcionar. ¿Por qué con esto no funciona? Corre, chacalito. Torretas, ayúdenme. Ven, 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 cabrón. Toma, pa' ti. Ahí viene el otro, eh. Guardar. Tira, tira, tira. Tira que esquivo. Toma. Chiquitas. Perfecto. Perfecto. Y ahí. Bien. Perfecto. No debería quedar más nadie, pero igual... Bueno, sí, con unos disparos deberían haber salido todos. A ver. ¿Quedó algún otro? No. Bien. Me había ilusionado con todos esos que maté de un solo disparo, eh. Vamos a revisar. Cuanto mucho dejo algún cofre aquí arriba. Lo malo es que si morimos, la misión se va a la mierda. ¿Por qué no me activas ahí? Eso es lo malo. Si morimos, la misión se va a la mierda. Pero bueno, igual voy a volver para cerrarme el láser warbench. Esto vamos a traer a todo Cristo. Ya me la veo venir. Aunque ya sé que no me va a dar una mierda esto. Lo sé. Bien. Mierdas. 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 Y... Mierdas. A ver si sirve algo de aquí. Para colocarnos. Estos... Estos... Bueno. Me puedo quitar. Mierda. Quítate este. Ponemos este. Ok. A ver aquí. Lo mismo. Quitamos... Este. Ponemos este. Quitamos... Este. Ponemos este. Enchufate. Enchufate una de estas. Ya se me fue el efecto. Mierda. No dura un carajo el efecto. Y tenemos... Bueno. Este podremos aplicar. Este. Ya que tenías el contrario. Esto lo tiene. Esto tiene por aquí. Y esto tiene... Quitamos este mierdón. Ponemos este mierdón. Al de la caída. No lo teníamos. Bueno. Quítate este. Este. Perfecto. Y... Arma. 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 Vamos a cambiar... Esto. Por esta. Ahí. A ver. A algún otro arma le queda algún mod libre. Este está todo ocupado. Todo perfecto. Bueno. Vamos a la motito. A dejar mierdillas. Espero que la moto no la haya dejado... Fuera de zona. No. Bien. Bueno. Ya perdimos casi 15 minutos aquí. Pero quedó... Limpio esto. Para boludo. No te vas a hacer... Esto me lo llevo. Esto también. Esto. 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 Y esto. No. Esto tampoco. Espero no olvidarme nada más. Enchúfate esto. Una segunda vuelta. Nada. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Antes no. Esto se va a poner jodido para salir. Pero si logro llegar al objeto de la misión. Y. Muero. No hay problema. Porque la misión queda cumplida. Y después sería cuestión de. Obviamente. Volver. Mejor dicho. Intentar volver. Y llevarnos al láser warbench. Lo importante es. No volver a reiniciar la misión. Porque vuelven a spawnear a todos. Y la mierda. Y la mar en coche. A ver. Bueno. A ver. Estos analgésicos. No los voy a usar. La primer puertita. Es. Azul. Si no me equivoco. Sí. Correcto. Vamos a. Para. Sacate el taladro de acá. Chacalito. Yo sé que vas a ser cagada. Vamos. Esto ahí. Está cargada. Esto también. Bien. Ponemos ahí. Ponemos ahí. Revisemos. Cargada. Igual este rifle no lo voy a usar. Esto sí. Tarjetita azul. Ya se despertó. Todo cristo. Cerremos aquí. Pongamos esto ahí. Esto aquí. Mi idea. Es. Hacer lo siguiente. Poner estas barritas. Ahí. Al que le gusta bien. Y al que no. También. Bien. Tiene una cantidad de. Bemod. Tres bemod había. Tres. No. Ni uno. Ni dos. Tres. Hijos de puta. Bien. Mucha mierda. Por suerte. Gracias. Esto. 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 A su puta madre. Esto lo quito. No porque quiere llevarme el cuero. Sino para. Para hacer lugar. ¿Dónde mierda están estos? No tengo ni idea. Ahora sí. Donde necesito. Taladrito. Igual ya de sigilo. Olvidémoslo. Bien. El objeto. Obviamente va a estar. En la última habitación. De eso no hay. Ninguna duda. Aquí. No hay nada. Yo no recuerdo. Si aquí había gente. O no. Creo que esa habitación. Tampoco tenía nada. O sea. Todas esas explosiones. Están dentro del búnker. FPS para que se den cuenta. Ustedes. A ver. De por sí. Con buenos FPS. No le pego a nadie. Imagínense con. Esta hermosura. De rendimiento. Aquí hay. La puta que no. Vario. Lo que derrame. Es suficiente. Ahí. Ahí. Vamos. Vengan. Vengan chiquitos. Vengan. A su casa. Perfecto. Ok. Vamos a comer un poquito. A ver, celulitas de energía, please. Gracias, eh. Muy amable. Ahí está, 31. Aquí dentro, estas cajitas, muchas cosas pueden tener. O mucha mierda. Mientras que me den células de energía, feliz de la vida. Bueno, unas celulitas, los bastones esos. Vamos, 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 vamos. Bien, más celulitas, me podrías dar unas 200, ¿no? Estoy pidiendo mucho. Bueno, cada vez que nos vamos adentrando al búnker se va poniendo más jodida la cosa. Bueno. Bien. Ahora nos está pidiendo una verde. Bien, ya tenemos un screamer toca pelotas, así que ya la salida de este búnker va a estar jodida. Eh, ponete la escopelta, chacalito. Yo creo que a la vuelta de una de estas esquinas teníamos visita. A ver, ponete ahí. A ver, ponete ahí. Yo no me acuerdo, pero tengo en mente que sí. Apaga la luz. Apaga la luz. Ven, 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 chiquito. Vienen más. Vienen más. Ni siquiera en el barcelo soy capaz de pegarla en la cabeza. A ver, aquí hay otra esquina. No me fío un pelo. No me fío un pelo. Y sí, correcto. Uf. Ok. Aquí mejoró un poquito el rendimiento. Pero a medida que nos acerquemos donde están todos estos cabrones, se va todo al mierdón. A ver. Pon esto aquí. Pon esto aquí. Ahora es una azul. Bien, vamos con la azul. Creo que aquí. Sí, esto acá no era tan... Esta puerta me parece que no era tan... Bueno, no era. No digas. Ya creo que hay gente ahí. Puta que nos parió. Sí, hay gente. ¿Por qué no me dejas poner...? Ah, no me dejas poner... Tu puta madre. Pues yo voy a poner igual. Pues yo voy a poner igual. Ahí, ahí. Hijo de puta. Perdóname que haga esto, pero si no, esto es imposible hacerlo con las armas que tengo. Ah, tenemos un cornelio también. Fabuloso. Un puto cornelio. No me fío. No me fío un pelo. Total material traje. No creo que podemos saltar hasta allí. Con eso no habría tanto problema. Uop. Sentamos. Venga, chiquitos, venga. Un puto cornelio. Un puto cornelio. Ahora, recortamos la generación. Supuestamente. Ustedes lo están viendo, eh. Ustedes lo están viendo. Ustedes lo están viendo. Vamos con la pistolita. A ver si lo mato. Qué hijo de puta. Esto es un puto chiste, ¿no? O no le estoy pegando. Oh, evidentemente le chupa tres pelotas. Nada, señores. Esto no, 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 no. No. No, no, esto es un puto chiste. Esto es un puto chiste. Eh. A ver, no puede ser que le haya vaciado. A ver, le detengo la regeneración. Las torretas le están disparando. Le doy con arma de láser. Le doy con escopeta. Y el hijo de puta no se muere. Eh. Ay, Dios. Dios, 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 Dios. Estas cosas son las que me inflan las pelotitas. Bueno, a correr se ha dicho. Allá está la loca Screamer. Como grite ese Screamer. Bueno, la misión... Eh, olvídense. Vamos a por el... Laser Warbench. Pero no, no... no me no me no me no me no me agrada esto no me agrada absolutamente nada lo que acabo de ver es una puta mierda en fin creo que era por aquí por aquí hará falta que Cornelio esté ahí de vuelta ahí me pongo me inclino y listo le digo vení papi ponete un poquito de vaselina y la completamos está ahí el hijo de puta voy a recargar las niñas voy a esperar esperar que venga hacia aquí vamos a poner otro bloquecito ahí no sé por qué carajo pasó ni cómo hizo para pasar por ese bloquecito todos tiros en la cabeza gracias por morir hijo de puta y claro si pones la otra torreta y no la recargas boludo es la misma mierda que nada y por qué no pero bueno para que pegue un buen tiro en esto porque esta no esta me chapó la habilidad de esta mierda y solamente puedo cuánto tiempo me lleva esto de las habilidades que hijo de puta claro me baja a un punto en 12 minutos no seas sorete no sé mira cómo me están esperando allí que ricura que es esto que ricura claro pero el tema yo tendría que ir a abrir aquella puerta y correr como una rata hacia aquí el tema que como abre esa puerta y no haya puesto las rejas estoy muerto madre mía y esto no es nada con todo lo que falta a ver hago esto aquí para por lo menos frenarlos un poco me deja colocar ahí ah fabuloso bien buenísimo ok reculemos un poquito ventu mi niña vamos a ir con una torreta no me voy a quedar esperando ni loco y ahora cómo abrís la puerta boludo pero mira que no vas a abrir de puerta mis pelotudeces que se suba ahí arriba pero me tendría que poder así serán hijos de puta me dejás abrir la portita ahora ala y perdom perdom partnered con perdom bueno era ah bum jab perdom perdom viene funcionando la técnica rata la técnica de ir a los ratas viene funcionando pero en serio, la cantidad de mierdas láser que le metí en la cabeza al hijo de puta ese y no murió, por cierto, al franco bueno, a ver, en realidad tendré que subirle a la pistolita yo bueno, no, si después la pistolita no la voy a usar más vamos con el rifle, que me gustó este rifle vale, uno más le puedo subir bien, uno más ahí y en daño aquí qué cabrón bien, hasta que nos recuperemos los... su puta madre, qué susto que me dio a ver, dónde está la... ah, la fiestita está por aquí aquí arriba no puedo poner nada bueno, chaparemos esto aquí a ver si hay suerte que no salga ninguno de acá atrás porque me revienta bueno, ahí se desapareció del mapa yo no sé, esta escopeta a veces revienta a veces no revienta no entiendo nada o mejor dicho a veces pego a veces no hijo de puta esperen que vamos a enchufarnos uno de estos otro de estos como los estoy odiando estos, eh a ver si saco algunas celulitas de por aquí me cago en su puta madre me parece que tenemos un... cabrón ahí qué pesado que son, qué pesado que son es una mentira grande como una casa puede que nos revienten de nuevo, eh por cierto, la otra cama la traje ah, porque no sé si no podemos ahora que ya terminó la misión no sé si no podemos poner una cama aquí dentro y fibra no traje, no? la mierda eh, parás, curate otra vez, boludito qué pesado que son, qué pesado por qué puta vengan ejey, otro cornellio, cagamos me voy a dormir como este me mete un buen sopapo morite hijo de puta, morite mierda, no me queda nada de estas pistolitas, eh nada por favor, dame más mira todas las mierdas de estas que me da no me da células el hijo de su recalcada madre ahora me da recetas bueno, a ver escrapea, escrapea, escrapea dejame... sí, dejame todas estas mierdas bueno, esta de la power armor lo único que hace es... eh... aumento del ruido disminuye el aumento del ruido eh... qué más resistencia a la explosión ojo bueno, pero ya después veremos si me hago la power armor o no por ahora nos interesa pura y exclusivamente el... el... laser war bench lo demás es todo secundario después puedo volver a... buscar más mierdas por aquí quiero que se me vaya esa penalización urgente comamos de tiempo uff, va a quedar larguito el capítulo, eh no me puteen si pasamos la hora, eh me... no me puteen si pasamos la hora ehhh... me sigue dando todas esas mierdas bien ehhh... ehhh... Qué puta madre. Dame una de estas. Ah, otro Cornelio. Bien, fabuloso. Cornelio se va a meter por aquí. Ay, 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 ay. Ok, necesito irme hacia una puerta que se bloquee. Aquí, gracias. Joder, puta, que Cornelio este. Tengo que dar recio sí con esta pistolita porque no le voy a hacer ni cosquillas, de lo contrario. Ven, 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 soletito, ven. Pero el tema es que si le corto la regeneración. Bien. Ahora sí le cortó la regeneración, ¿no? Y no me pregunten por qué le vacié el puto cargador y no lo maté. Quiero que se me vaya la puta penalización esta que hice la otra torreta, ven aquí. Enchufate otro de estos. Ok, puerta roja. Dame más células, please. Células, dame, mierda. Mirá, receta de semillas me da. A usted le parece que a esta altura me podés dar una puta receta de semillas. Cerrame esta puerta. Puerta roja, en teoría, no debería haber nadie ahí. En teoría. Bien. ¿Cuánto queda? 17 segundos. Perfecto. No, porque ahora la puerta que viene es la puerta jodida. Dame más formas. Formas, formas de estructura. Haceme unas 50, no 150. 50, 50. En teoría aquí no hay nadie, pero en serio. ¿Dónde? Ahí están las pastillitas. La puerta jodida es esa. No estoy escuchando nada, eso es bueno. No sé hasta qué punto. Yo lo que quiero es que me permita... Ahí. Tenemos que hacer lo mismo que con Cornelio. No sé qué pasó, que no está. Esto generalmente está, cuando se llega a esta parte, está hasta los huevos. Hablando mal y pronto, eh. Yo, por las dudas... Me da ganas de llorar. Le juro que me da ganas de llorar esto. Me da ganas de llorar, pero profundamente. Bueno, estoy recontra muerto. Estoy recontra muerto. Si no puedo poner ese enrejado... Estoy recontra muerto. Dios mío. A ver, dame células por lo menos, porque Cornelio van a venir 3 o 4 más, más o menos. ¿Qué es esto? Ah, un M60 láser, no me jodas. Bueno, sí, pero tengo 3 células atorrantas. Con esto no voy a... O sí. O sí. Esto ya es otra cosa. Bueno, no le puedo agregar ningún otro mod más, pero suficiente. 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 Igual me faltarían, no sé, 2 millones de células más o menos para poder matar a estos cabrones. Pero una M60 láser. Bien, dame más celulitas. Vamos a dejar mierdas aquí. Vamos, 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 vamos. Bien, más celulitas. Guárdame 12 lugares, déjame todo aquí. Vamos a recargar las dos torretas. Hacenme suerte. Madre mía del amor hermoso. Madre mía del amor hermoso. Poneme una torreta aquí. No quiero que les dispare nadie. Quiero ver si les puedo dar en sigilo con el rifle. A ver, habilidades de aquí. Bien, la puedo poner a tope. O sea que ya tendría que hacer bastante pupita. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Bueno, tengo el arma este, la M60 láser. En caso de que se ponga jodida la cosa. ¿En qué más puedo subir los puntos? Bueno, nada más, nada más. Prende la, no, apaga la luz. Espero que ninguna de las... De las torretas detecte a nadie. Sigilo. El daño tiene que ser en sigilo sí o sí. Me voy a alejar lo más que pueda. Por favor, dé un disparo. Por favor. No. 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 Y no estaba cargada. Sí, seré boludo. Gracias, chicas. Por suerte, uno solo vino. Ahora no entiendo. El rifle este debería reventar. Mira la cantidad que hay ahí. ¿Por qué no los revienta de un disparo? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué no los revienta de un disparo? ¿Qué es lo que...? Bien. Uno menos. Bien. Bien, bien, bien. A ver, déjenme repasar las habilidades. Igual el capítulo va a quedar largo. Bueno, bueno. Expertos en demoliciones. Aluvión. Estoy viendo si hay alguna otra. Monograsiento. No, era esto. El cazador. ¿Qué hace esto? Nah, esto no me interesa. A ver, las habilidades de aquí. Aquí. Mula de carga. Mejor trueque. No, esta ya no. Por favor, que salten más críticos. Gracias. Please. Please. En el medio de la cabeza. Bien. El último. Bien. Bien, bien, bien. El láser workbench está... ...aquí a la vuelta. Lo que yo debería hacer es cerrar aquella puerta. Siempre está abierta. Aunque aquí no debería... Bueno, no debería. Esta está bloqueada. Lo que voy a hacer es... Ahí está. Mirá. Ah, no. Que no va a haber gente aquí. A ver... A ver... Un bombacito me podrías ayudar aquí. Esta belleza también me puede ayudar. A ver si me dan células aquí por lo menos. Tengo muy poquitas. Tengo muy poquitas. Este es un fucking demonio. Este está bloqueado. Lo que hiciste cagada, chavalito. Me quiero llevar el láser workbench. Es lo único que... Mirá el macito este como... No me joda que tengo un cornelio acá. Bueno, a ver... Hijo de puta. Señores, acá me puedo crear... El fucking láser workbench. Láser workbench. Decime que tengo todos los materiales. Perfecto. Crafteate... Ahora sí, con uno solo. Tengo que aguantar un minutito aquí. Dios y la virgen santa. A ver, voy a aprovechar a lutear aquí. A ver si puedo sacar... Al demás. Estos hijos de puta. Menos mal que me acordé y cerré la puerta aquella. Que les den, que les den. Falta que me maten ahora a través de las pareditas. Pareditas, paredesitas. Curate. Me podría hacer varios láser workbench, pero me llevo uno y después en base hacemos otro. Me da igual. Vamos, vamos. Crafteate, hijo de Dios. El tema va a ser salir de acá. Objetivo cumplido, ¿eh? Hijo de puta, el cornelio ese. Ahora sí. Ahora sí, cabrones. No, no, no abras esa puerta. No, no abras esa puerta. No, no abras esa puerta. No. No. Ya volveremos con armas láser. Volveremos a por el... El mierda aquel. Por el... No me va a salir el nombre. Por cierto, el objeto... Ah, bueno, el objeto de la misión, olvídate. Porque es cierto que la misión estaba perdida. Por el portal, no me salía el nombre. Bueno, todo el loot que dejamos ahí, que se vaya a cagar el loot. No me interesa. Ya volveremos. Ahora, lo importante es salir de acá. Llevar el láser workbench a base. Hacernos mucha munición. Lo más jodido es que no tenemos el late. El famoso late para poder craftearnos las armas. Lo ponemos. Lo ponemos. Ven tú, chiquitín. Esto por aquí. Esto por aquí. Chiquita. Chiquito. ¿Revisé estos? Sí, ¿no? Bueno, gente. A ver. ¿Cómo carajos salimos de aquí? ¿Cómo carajos salimos de aquí? ¿Para qué voy ciego y no sé para dónde tengo que ir? Wow, 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 wow. Aquí. 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 No nos deberíamos encontrar a nadie. La puta que lo parió. No nos deberíamos encontrar a nadie. Dos minutos. Enchúfate otra de estas. Ah, o sea que hasta que no se ve el efecto, por más que me enchufe otra pastilla, se la pasa por los huevos. Bien. Fabuloso. Decime que no están todos aquí. Ay, yo me había dejado la puerta abierta esta. A ver, mis niños. Necesito. Salir de aquí. Sal, 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 sal y corre. Sal y corre. Corre. Moto. Por favor, moto. Por favor, moto. No quiero morir de nuevo, moto. Chau, 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 chau. Justo prácticamente al anochecer. O sea, voy con el culo apretadísimo. Señores, nada, nos vemos en el próximo capítulo. Ya con el laser warbench colocado. Vamos a empezar a craftear mierditas. Así que lo más probable es que sea de construcción, mods y demás mierdas. Nos vamos a poner a tope. Obviamente tengo que irme a minar, volver aquí al wasteland, a minar demás materiales para poder hacer las células que tenemos que traer en abundancia. Pero bueno, todo eso y demás, las forjas avanzadas y demás mierditas, en el próximo capítulo. Espero poder llegar vivo. Sigo grabando por las dudas. 50 y 8 minutitos. Espero que se hayan divertido. Hasta el Cornelio, nuestro amigo, el hijo de puta. Nos vemos en el próximo. Cuídense y pásenlo bien. Talos. Uf! Guida! 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 Gracias.